El Señor los necesita Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta Decida la hija de Sion He aquí que tu rey viene a ti Manso y montado en una asna y un pollino Hijo de animal de yugo Los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado Trajeron la asna y el pollino Les pusieron sus mantos y Él se sentó encima Una inmensa multitud extendió sus mantos por el camino Otros cortaban ramas de los árboles Y las tendían por el camino La gente que iba delante y la que iba detrás gritaba ¡Osana al hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor ¡Osana en las alturas! Al entrar Él en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió y decían ¿Quién es Él? La gente decía Este es Jesús El profeta de Nazaret De Galilea ¡Suscríbete al canal! Entró Jesús en el templo Y echó fuera a todos los que vendían Y compraban ahí Volcó las mesas de los candistas que ahí estaban Y los puestos de los vendedores de palomas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está escrito Él les dijo Mi casa será llamada Casa de oración ¡Y la habéis hecho caza de bandidos! ¡Y la habéis hecho caza de bandidos! Y a los niños que gritaban en el templo, se indignaron. ¡Ostana, el hijo de David! ¿Oyes lo que esos niños están diciendo? Le dijeron. ¡Sí! Les dice Jesús. ¿No habéis oído de la boca de niños y lactantes que preparaste alabanza? Y dejándolos, salió de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!